Cinco tripulaciones preparadas para tomar la salida, la vencedora, de la que acabamos de disfrutar, el Juegos Remocedad de Sevilla, al Pantalan. Atención, acaba de darse la salida a esta manga vigésima cuarta del ocho con timonel en categoría E. 55 a 59 años en calle 2, dorsal 34, a Raúl Lagunac, Urquino Lag, San Jerónimo. Ese misto con Félix Cebeiro, Juan Antonio Arratibel, Pedro Miguel Martínez, Jaime Salinas, Iñigo Ristegui, Juan Carlos Álvarez, Iñaki Rodríguez, José Julián Arratibel y Katia Arratibel Altimón. En calle 3, Club de Remo San Jerónimo Mediterráneo de Málaga, visto con José Daniel Atienza, Juan Carlos Marfí, José Suárez, Patricio Rojas, Iván Honorat, León Giovanni, Fernando Lóring, Paulo Jorge Lima y Pedro Sánchez Carrasco Altimón. Aquí tenemos el ocho que acaba de adjudicarse a la victoria del Club de Revolución de Sevilla, el abrazo grande, entre ellos, porque la victoria es importante. Ahí tenemos, van a ser inmediatamente condecorados y se van a juntar para que sean reconocidos en el mundo entero a través de la televisión. Ahí están, una miradita a vuestra derecha y el saludo a los muchísimos espectadores que en el mundo están disfrutando con su victoria. Felicidades, Club de Remo Ciudad de Sevilla. Volvemos la mirada a la línea de competición donde tenemos en disputa la manga vigésimo cuarta. Ahí tenemos. La calle 5, primera posición. Bayona con Luz Prevost, Philippe Primaldi, François Damestoy, Sylvain Glenard, Thierry Costa, Jean-Pierre Matifu, Michael André, Anthony Perrot y Altibón Barros. Los franceses de Bayona, primera posición, seguidos muy de cerca del gimnasio Cruz Figuerense en Portugal, que reba por la calle 4, dorsal 134, con José Pedro Tomé, José Ferreira, Helio Paulino, José Tomé, Mario Santos, Carlos Ferreira, Víctor Faría, Mark Alway y Altibón Rute Costa. Impresionante, impresionante la manga de Bayona, que por la calle 5 se postula para adjudicarse la victoria. No se puede cantar la misma hasta que no se haya cruzado la línea de meta. Ahí tenemos, Bayona, primera posición. Le sigue la 4, Figuerense de Portugal. Le sigue la 2 y le sigue la 3. Ahí están, San Jerónimo Mediterráneo, terceros, y Arruglácula, Curquirola, San Jerónimo, Cerraldo Manga. Espectacular de nuevo. Ahí tenemos retirándose de la zona de premiación. Vemos que en un instante aparecen en Irán. Ahí los tenemos. Aproximándose al pantalán de premiación. Tomarán tierra en un instante para colgarse sus medallas. Gracias. Tengo que ir con... Vale. Tengo poca batería. Cambio de batería. Ahí tenemos a nuestros amigos franceses. He cambiado de batería. ¡Felicitaciones! Ahí está. Bercy, Bercy, felicitaciones. Bayona. Aplauso fuerte para ellos. Fuerte aplauso para nuestros amigos franceses. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!